No hay acercamiento, no hay... ¿Qué querés? ¿No los puedo saludar? ¿No los puedo saludar? ¿Quieren que conduzca yo el programa? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿O puedo invitar a... Cara a cara. ¿Puedo invitar a los súper excitados de...? ¿Cómo va? ¿A quién querés invitar? Muy bien. ¿A quién querés invitar? ¿Cómo andas, Felipe? ¿Cómo andas, papi? ¿Cómo estás? ¿A quién querés invitar? Andá, andá casi te toman el plano. Al quilombo cuando empieza Dugan. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Arriba, arriba, arriba. Y luego se sienta allá, ¿viste?